El clítoris es puro condición. Es el único órgano de todo el cuerpo humano que está hecho exclusivamente para el placer. Sí, señores, para el placer. El envío militante, bisexual, total y completamente liberado. Uno, dos, tres... ¡Yo hago lo que quiero! ¡Me meto lo que quiero! ¡Me meto lo que puedo! ¡No hago lo que quiero! ¡Me meto una citaíera! ¡Un perro! ¡Un perro! ¿Ustedes saben por qué las mujeres abren la boca para pintarselo? Gracias.